La TDT, un momento, espera un momento, porque ahí sí que puede haber un buen calidad. Un premio Kundas, ¿eh? Un premio Kundas. La TDT. O sea, cuando nos vendieron la TDT, recuerdo aquellos tiempos magníficos, que nos hicimos millonarios con Zapatero, aquellos sí que eran sobres. Si los de ahora están bien... No serían ni sobres, yo es que eso no los pide. Pero no serían ni sobres, ¿no? Aquello sí era sobre, pero acolchado, de este gordo, que viene con las pompas esas de... Sí, que viene con pompa por dentro, así. Y solo tenías que hacer así, hacer... Ay, yo zapatero... El gestito de la ceja. Espera, que te ilumine con el portátil, para que se vea el gesto. Yo, madre mía, yo... ZP, gracias por venir. ¿Y? ¿Al día siguiente? Atapún. ¿Será una cosa? Bueno, pues en aquellos tiempos locos se inventó la TDT para que... Televisión digital terrestre. Según se nos dijo en aquel momento, primero, era una ventaja a nivel práctico, porque ya no tenías que sintonizar la televisión así. Esto está ahí con una palanquilla que se metía en una rueda. Sí, sí. Esto es súper antiguo. O sea, ahora ya estaba todo, daba igual, ¿no? Llegabas, pum, y ya está. Y luego, por otro lado, se nos dijo, esto es increíble, porque va a haber una diversidad acojonante de contenidos. Sí, sí. Porque ya se veía venir la fragmentación del público. Era las audiencias, ¿no? Exacto. Va a haber una... Pues fue para señoras de más de 40 que les interesen los culebrones. Pues esto, para no sé qué. Y hubo un momento que fue casi verdad. Sí. La sexta 1, la sexta 2. Nova. Nova. Bueno, Nova sigue existiendo, yo creo. Ah, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Estaba la sexta 3. Sí. Quedaba cine, de repente. T-Kiss. Sí, o... Parame un changle. Claro. Pero hasta que, de repente, la TDT derivó en ver todo el rato Aquí no hay quien viva. Entró, aquí no hay quien viva, entró como agua en una gotera. Y la que se avecina. Y yo me alegro muchísimo por todos esos actores, guionistas, gente que está pillando... Vaya derechos de imagen, ¿eh? Madre mía. La morterada que le tiene que caer cada año. Claro, se está emitiendo, aquí no hay quien viva y la que se avecina, se está emitiendo más horas de las que tiene el día. Exacto. Porque, como se pone en varias cadenas, ellos les dirán, a ver, ayer se ha emitido la que se avecina durante un tal de 150 horas. 150 horas. Pero si fue martes. Ya, pero es que como la da a 7 canales, pues venga, a poner. O sea... ¿Quieres acaso dar el premio Kundas? Entonces, yo creo que sí, que se merece el premio Kundas a la peor idea... La idea no, porque la idea es buena. A peor ejecución industrial. Exacto. Se nos llegó a vender, que gracias a la TDT, por ejemplo, en Madrid veríamos, que sería estupendo por otro lado, ¿eh? Sí. Vía TDT, TV3... Otras autonómicas, ¿no? La gallega, todas las televisiones autonómicas se verían vía TDT, porque habría... Y sin embargo, pues no. Hay que dar, por lo que sea. ¿Lo ocúntalo, lo ocúntalo? No. Así que, vamos con un nuevo premio Kundas, la... ¿A peor ejecución industrial? Sí. Vale. La Academia Vida Moderna, la Academia LVM, ha llegado a un acuerdo y le otorga el premio Kundas a la peor ejecución industrial. ¡A la TDT! ¡Bravo! ¿Quién recoge el premio? ¿Quién recoge el premio? Venga, David. El... A ver, José Luis Rodríguez Zapatero. Venga. Recoge el premio José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Presidente! Va despacio porque, claro, como fue presidente, los expresidentes andan despacio. ¿Don José Luis? Es que andan muy despacio, ¿eh? No sé si se le ve, pero... Pablo, sacale a Don José Luis, ¿cómo andan? Se ha puesto un poco recio, ¿eh? Presidente. ¿Y qué gula? ¿Le vas a imitar? Joder, mira que en este programa imitamos poco, pero... Te he visto un pequeño atisbo de imitarle, ¿eh? Buenas tardes. No, José Luis. Ah, pero te sale bien, ¿eh? Muy buenas tardes. Bueno, bueno. Estoy muy contento de recibir este premio. Es un premio negativo, ¿eh? José Luis. Bueno. Otro más, ¿no? El premio es irónico. ¿Dónde está el que falta? Está malo, está enfermo. Que me lo encontré en una... Eso le iba a preguntar por él. Me lo encontré en un aeropuerto una vez. Sí, 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 sí. Que volvíamos de Nueva York. Nos contó Ignatius que usted... Sí. A ver, le iba a describir cómo le dio una buena chapa, creo que no fue tanto. Bueno. Pues sí que le comentó cómo veía a él, cómo veía usted. Le hablé del auge del fascismo. Si no recuerdo mal, en palabras de Juan Ignacio, dijo usted que no creía que la ultraderecha pudiese entrar en España. No. Yo le dije, yo creo que en España esto no va a agarrar bien. Y luego le pedí una foto para mi hija, que es muy fan de Ignatius. Ha envejecido mal. La frase de la ultraderecha no va a entrar en España, ha envejecido mal, ¿eh? Ya, es verdad que es raro, ¿eh? Porque yo, fíjate que a lo mejor con la TDT no estuve bien. Pero como estadista, yo era un máquina. Los primeros cuatro años se le dieron bien. Buah, yo las veía venir. Sí, sí. La crisis no la vi venir. Y lo de... Fíjate que yo hice lo de darle 2.500 euros por tener un niño a la gente. Y bueno, me acuerdo que yo... Sin importar el nivel de renta. Sí, sí. Y hizo usted lo de darle 10.000 euros a todas las personas que pisasen en España durante más de 10 minutos, ¿se acuerda usted? Sí, es verdad. Sí, sí. 10 minutos en España a 1.000 euros al minuto. Sí, sí. Era 10.000 euros. Para emprender. Sí, ¿para qué? Para que la gente emprendiese. Sí, me acuerdo que había gente que... Prácticamente... Y luego no... Vemos lo de que yo hice de... De que se casasen los gays. Sí. Eso lo hice yo. Les obligó. Sí, les obligué. Había gays que no querían casarse. Así no se puede estar. Claro. Había gays que decían, si nosotros... Porque yo hacía por lo que decía mi madre cuando era pequeño en León. Para estar así, cásate. Claro. Pero recuerdo que en la primera época... Sí. El colectivo LGTB lo agradeció mucho. Pero recuerdo que usted, para digamos que hacer ver de cara a la opinión pública lo útil y lo importante que era socialmente esta medida, obligaba a gente a casarse. Sí, sí. Porque... Eso fue excesivo. No, porque al casarse el Estado sale ganando. Claro. Fue en beneficio de todos. Sí, eso es. Porque tú al casarte haces como una SL. Sí. Y ya tributas de otra manera, el Estado se beneficia. Entonces redunda al final en mejores hospitales, mejores carreteras. Muy buenas ideas. Y todo eso. ¿Qué está haciendo usted ahora? Y luego hice una cosa muy buena, que me acuerdo mucho, que usted lo hice yo, que se llamó el plan del oeste. Sí. Que era, pues, la parte más deprimida, después León Zamora, Salamanca, todo eso. Pues, no veas cómo la revitalicé. Era un plan que consistía en pasar de ello. Empecé a poner ahí, digo, voy a poner aquí infraestructuras. ¿Qué se puso al final? Carriles bici. Y rotondas. A ningún lado. Pero iría en algún sitio. No. De carriles bici a la nada. Había un carril bici que acababa en una pared de una casa. Pero, ¿avisabas? No, no. Claro, los de la casa. Bueno. Y luego, el plan E. Acuérdate. Sí, hombre, sí. Cuando empezó la crisis, el resto hay que mover la pasta. Plan E. Sí, sí. Plan E. ¿Y? Nada, llené toda España, que ponía carteles de planes, planes. Y una dotación económica. Sí. Y luego ya por la gente. Podían pedir cosas, ¿no? Claro. La verdad, me acuerdo de aquello. Sí, sí. Yo es que, claro, por edad no puedes solicitar nada del plan E. Claro, porque tú, cuando yo gobernaba, tú que tenías... Cuando entró usted al gobierno, tenías 19 años. Claro, claro. Serías un joven facha, ¿no? Porque eso pasa mucho. Sí. O sea, cuando está a la izquierda, los jóvenes, que de esa edad... Decisioné a mis padres si vine de Jaén en la Sepulveda, han envuelto una bandera de España. Se hacen un poco de derecha, si cuando está la derecha, los jóvenes, pues tienden un poco más... Con Rajoy tiré para el otro lado. Claro. Sí, sí. Y ahora tengo que ver qué hacer. Bueno, no te ha ido mal luego, ¿eh? Con la... Bajo el yugo de la España de ZP, ¿eh? La verdad es que me ha ido bien, sí. Anda, qué tío. Sí, sí. Pues me voy, que es que voy a Aravaca. ¿A qué? No, que vivo allí, en Aravaca. Ah, vale, vale. Que me... Ahora cojo el... Va en cercanías. Voy a... ¿En el metro ligero? Voy abajo hasta Príncipe Pío andando. Sí. Porque así ando un poco. Sí. Y luego, pues en Príncipe Pío... Es que es una parada. Ya. De Príncipe Pío a Aravaca. Sí, es verdad que Aravaca está más cerca de lo que parece. Lo que pasa es que la estación, joder, luego me pilla... Hay un jaleo, sí. Y luego de allí andando... Hasta mi casa, madre mía. Bueno, pero así ando un poco. Así ando un poco. Me ha dicho el médico que toca andar. Digo, pues me bajo una parada antes. ¿Les saludan por la calle? ¿Eh? ¿A mí? ¿La gente? Con muchísimo cariño. ¿Qué le dicen? Me dicen... Porque la gente se acuerda mucho de mi gestión. Sí. Y luego pasa una cosa, que a los expresidentes... Sí. Hay que llamarnos presidentes. Presidente, por eso le he llamado presidente, sin serlo. Por protocolo. Sí, sí. Entonces la gente me dice, ¡presidente! Sí. Y anda cachondo. Pero ¿y en Aravaca todo lo que le dicen es cariñoso todo? Aravaca es el sitio ideal para un expresidente socialista. ¿Por qué? Porque allí el socialismo... Sí, por eso digo que está fuerte. Allí se le dará mucho cariño en Aravaca. Por suelo no, por suelo no. Pero en Aravaca... Bueno, pues marchese rápido porque se le hace noche, ¿eh? Sí, es verdad. Estoy viendo ahí... Sí, sí. Me queda muy bien, ¿eh? La Plaza España. Sí, me ha quedado bien. No me gusta a mí. Sí, sí. Bueno, váyase ya, ¿no? Bueno, hasta luego. Hasta luego, presidente. Confianza. ¿Qué te sale bien la invitación de Zapatero? ¿No pensaba? Ha, 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 ha.